Bueno chicos, ahora estamos en la número 2 Así que vamos a seguir Dibuja en el mapa ¿Qué tengo que dibujar? Ah, vale, hostia, puedes dibujar en el mapa, no Pues traza un camino Hay que seguir recto Dibuja, no te pongas delante Que te doy Que te doy Anda que Hostia, pues si los baules Hostia, por atrás también Yo es que soy catalán Y no puedo gastar aquí balas Oye Con la leche ¿Sabías que con el espacio haces esto? Mira, de esto me quejo Por ejemplo, aquí yo esta zona no veo nada Sí, yo si hago lo mismo también Me pasa igual Ya podrían haber balas o que se yo Ya, tío Nada, ni caso Creo que hay un bicho grande Hostia, ese juego Cuidado por atrás Hostia, en teoría este juego tiene que jugar dos Hostia, habrá que poner una torreta o algo Porque si no Bueno, pues dale palante A ver Ay no, aquí salían bichos por la... Ah No me he quedado sin balas Ah coño Yo estoy disparando con la... Con el arma de curar Hostia, no me des porque... Me fundes Botiquín personal Venga, cógelo Ya esta Oh dios, nuestro primer puzle Hostia, estos tubos Son de Half-Life Lo que pasa es que los han hecho más pequeños Es fuerte, tío Esto Por arriba, eh, hay que ir Vale, vale, que es que están viniendo por ahí Eh dios ¡Armao, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Corre! Ahí no Hay aquí un montón de cosas O sea, que he cogido Eh, 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 eh Cuidado Hay aquí ¿Esto qué es? No sé, yo lo voy a coger todo Ah Ah, mira que hay munición, eh Ya, aquí hay munición Mi arma, tío ¿Ya has perdido el arma? Mírala, está aquí Ah, mírala Ah, píate arma si tienes balas Píate balas si quieres Ya está Ya está Bueno, vamos Bueno, vamos Me llevo esto Ah, no Esta parte no Ah, lo odio Pon una torreta Aquí Mirando para allá Lo más atrás posible Más atrás, más atrás Más hacia aquí ¿No? Pues ahí Ahí mismo A ver, quita el medio O en una esquina O así Ponla A ver Recídete Jodíe Porque va Rabetizado Porque estamos en cámara bala Para hacerlo más épico No amigo Yo te resucitaré Ya verás Como dentro de nada Que me acuerdo de este trozo Será todo súper rápido Y nos matará en un place ¿Qué coño? ¿Pero por qué me dispara a mí La torreta? Porque está delante Madre mía Mira, ¿no? Lo ves lo que viene, ¿no? Por ahí Ahorra balas, ¿eh? Oye Ya me he quedado sin balas Y yo Ahorra balas Yo no estoy atacando, tío Que ataque a la... Ya Dale con el secundario Si, si No, si Yo no tengo balas ya Las balas se funden como... Como nada Como mantequilla, tío Tío, ya tienes que bajar el sonido Que está a tope, tío Ya, ya no tienes municiones ¿Ah, no? No Ahora vamos a morir Pero que queda para llegar abajo Es que me lío, tío Entre los controles y los muñecos Eh, ya hemos llegado Si vuelves a poner la mierda de torreta ¿Volverán a tener balas? Pues no lo sé ¿La cojo? Pruébalo No sé Vuelvelo a poner por aquí A ver si es verdad Ah, no hay que apretar el botón Ni nada, tío No ¿Has tocado algo? Tienes que apretar la E Ah, vale, vale Pues no, no No tienes bala Munición cera 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 Munición cera Cera bites ¿Veis? Es que esto Es lo que me jode Que no veo Pero creo que ese es el final, ¿no? Sí Pero ¿por qué? Vamos, venga ¿Qué haces? ¿Vamos? ¡Uuuh! Brutal Segunda Pues lo que pasa es que La putada es el La munición La munición, tío Sí, sí Y veo que Si estamos los cuatro Cuatro personas Jugando en cooperativo Vale Uno lleva munición El otro no sé qué Pero si no Si estamos dos solos Sí, sí Puta mierda Pues en vez de poner sobresalir Te pones sombresaliente ¿En dónde? ¿En dónde eso? Pues que se llama Sombresaliente No sé Los puntos obtenidos Hola Soy sombresaliente Toma un sombrero Bueno Pues nada Lo dejamos aquí, ¿no? Vale Bueno chicos Espero que os haya gustado Este vídeo Y nos vemos En un próximo gameplay Cooperativo con Marcos Un placer Y hasta luego Adiós 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 Adiós